Ok, a lo que venimos, vamos a hacer un test de IQ para aldeanos. Lo primero que tenemos que hacer es colocar a un aldeano y le colocamos el zombie al lado. Vamos a ver qué hace el aldeano. Eh, va bien. Uh, pasó el primer obstáculo, eh. Ahí va. Ey, ya no sabe qué hacer, ya. Le colocamos el zombie nuevamente, ahí va. Wow, wow, pero es rejaker este aldeano. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No te lo puedo creer. ¿Qué acaba de hacer este aldeano? Es super pro.